Hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de este su canal Echner Chavarría gracias por llegar hasta acá y comencemos el día de hoy vamos a ver las novedades de windows 22h2 noviembre 2022 cabe recalcar que no a todos le va a llegar la actualización al mismo tiempo así que a unos llegará primero y otros después la primera novedad que nos acaba de llegar es que ahora en el explorador de windows como pueden ver ya tenemos las pestañas activadas podemos crear pestañas y podemos navegar entre pestañas acá vamos a dejar programas y acá vamos a dejar windows y podemos ver que ahora podemos navegar entre pestañas y podemos crear muchas más pestañas las que nosotros queramos aquí voy a abrir programas y podemos movernos fácilmente podemos arrastrar un archivo de esta pestaña para la otra y copiarlo en la otra acá voy a entrar a descargas que tengo imágenes vamos a intentar con una imagen y vamos a pegarla acá en esta de acá lo que tienen que hacer es agarrar la imagen o el documento del programa que quieran mover le dan un clic y lo presionan y lo arrastran hacia la otra pestaña y lo dejan acá como pueden ver ya la tengo acá vamos a hacer el cuadro esto y aquí está la imagen que acabamos de mover de acá y yo la voy a dejar donde estaba super fácil para mover archivos ahora nos da esta opción también la otra opción es que podemos enviar un archivo a favoritos lo que tienen que hacer es seleccionar el archivo yo siempre voy a seleccionar alguna imagen damos clic derecho y vamos a donde dice agregar a favoritos y los favoritos los vamos a encontrar acá en inicio damos un clic en inicio y como podemos ver acá están los favoritos pueden agregar programas documentos y lo que ustedes quieran acá favoritos damos clic derecho y yo lo voy a quitar de favoritos y listo se me quita de favoritos pues esta es la novedad que tiene el explorador de windows en la versión 22h2 la última actualización otra novedad que tenemos es en la barra de tareas como pueden ver el icono de búsqueda me aparece así ahora como sombreado damos un clic y se marca en azul y podemos ahora buscar acá y podemos acoplar de dos o más aplicaciones acá en la barra de tareas y crear un grupo o complementos lo que tienen que hacer nada más es abrir varios programas los de notas voy a abrir configuración y vamos a abrir otros programas bien una vez hayan abierto el los programas vamos a minimizar vamos a crear el grupo de pestañas estamos aquí los vamos hacia arriba y vamos a crear un grupo de estas dos pestañas este y configuración ahora vamos a minimizar esto y vamos a crear un grupo de blog de notas vamos a dejar un blog de notas aquí y vamos a crear el que ahora tenemos los grupos de pestañas creados si vamos aquí nos aparece el grupo tocamos un clic ahí ya nos aparece acá las pestañas ok nos aparecen ya y vamos a cerrar esto y tenemos el otro grupo creado que era acá en configuración damos un clic ahí y como pueden ver tenemos el otro grupo de pestañas y si damos al otro clic también se nos abrirá el otro grupo así fácil podemos seleccionar los grupos vamos a cerrar todo y esta es la novedad que tenemos en lo que es la barra de tareas y cuando estamos usando un programa que utiliza el micrófono acá no aparece el micrófono para poder cancelar si no queremos que ustedes otra novedad la aplicación de fotos actualizada disponible en la microsoft store la disponibilidad de agregar varias fotos a una misma ventana lo que tiene que hacer es abrir una imagen para que abran fotos vamos a abrir una imagen y vamos a abrir cualquier imagen de estas que están acá como pueden ver acá aparecen las imágenes en google fotos y ahora podemos abrir más imágenes en esta ventana una vez estando acá si queremos agregar otra imagen pulsamos sobre la imagen y marcamos esta casilla acá y como pueden ver ya tenemos dos imágenes acá y podemos marcar más imágenes para seguir viendo en esta carpeta o en esta ventana aquí están y una vez ya no la queremos tener nada más desmarcamos y listo esta es la opción que tenemos en fotos también en personalización damos clic derecho personalizar tenemos la opción del contenido destacado de windows para un fondo de escritorio que ese fondo se cambia cada pocos días y puede ver datos interesantes sobre las fotos para activarlos damos un clic en fotos y acá en imagen damos un clic ahí y damos contenido destacado de windows como pueden ver acá se nos activó el contenido esto se va a cambiar el fondo cada cierto tiempo y acá donde dice más información nos apareció este icono damos doble clic y nos va a aparecer información importante sobre esta imagen que nos acaba de dar en el escritorio acá según la imagen que tengan así va a ser la información como pueden ver esta es la imagen de windows y aquí nos da cierta información está en inglés pero le damos en traducir y listo como pueden ver ya se me cambió otra imagen ahora lo que vamos a hacer es dar en más información y aquí me da la información de la imagen ok aquí me da un texto con lo que es esta imagen relacionada a ella vamos a cerrar esto otra opción que nos llegó es crear copias de seguridad del pc para proteger la información desde aplicaciones y configuración hasta archivos y contraseñas podemos hacer esta copia de seguridad en pocos pasos lo que tenemos que hacer es entrar a configuración aquí vamos a ver donde dice cuentas acá en cuentas vamos a bajar hacia abajo y acá donde dice copia de seguridad de windows ok a donde dice copia de seguridad de windows damos un clip ahí y aquí pueden sincronizar las carpetas con one drive aquí yo estoy sincronizado pueden sincronizar la lista de aplicaciones y las preferencias aquí pueden crear esa copia de seguridad con unos pocos clic esto es en configuración cerramos esto y por último pero no menos importante es que podemos crear un emoji personalizado para la familia o para que se destaque entre la familia vamos a presionar la tecla windows más punto y como podemos ver acá nos aparece la opción de los emojis vamos a abrir un documento puede ser un documento en blanco bueno yo voy a abrir un blog de notas vamos a abrirlo y vamos a escribir aquí aquí vamos a abrir los emojis como les dije con windows más la tecla punto windows punto aquí están los emojis vamos a escribir aquí arriba familia y aquí aparecen los emojis de familia ok 3 4 personas 2 y 3 aquí lo que vamos a hacer es seleccionar cualquiera de estos y vamos a dar donde dice más acá donde dice más damos un clip ahí y aquí podemos personalizar los emojis cambiar el color de cada persona que está entre la familia vamos a cambiar el color del papá vamos a poner un color blanco a la mamá un color un color café con pelo amarillento como pueden ver ya se va personalizando el niño lo vamos a dejar también podemos cambiar al niño o niña ok vamos a dejarlo ahí donde está y el color le vamos a dar un color blanco también aquí también pueden cambiar como les digo dejamos a donde está la niña y damos en color piel y una vez hecho esto le dan en listo y ya tenemos el icono de la familia personalizado como pueden ver allá y aquí tenemos el icono ya guardado el que personalizamos y pueden cambiar a otros iconos como este de acá vamos en más y aquí personalizan los iconos acá en siempre seleccionan lo que quieren primero luego acá arriba y listo así pueden personalizarlo cambiar los colores y le dan en listo y ya se les creará el icono bien esto era en iconos personalizables que son emojis acuérdense que estos emojis lo pueden usar en cualquier parte que estén escribiendo blog de notas navegador o whatsapp o cualquiera que ustedes estén escribiendo pueden usar los correos electrónicos y lo que ustedes quieran pues si amigos como pueden ver estas eran las novedades de windows 11 22 h 2 en la última actualización que es noviembre 2022 espero les haya servido este vídeo y este contenido si así es denle un me gusta suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho y compartan mis vídeos muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo vídeo bye bye